¡Hola! Día 2 de depuración de maquillaje. Vamos ahora con mi sección de iluminadores y rubores. Este se va a venir bueno. Oigan, es la hora de los pájaros, así que van a estarlos escuchando porque es la hora en la que se van a dormir. Así que me callo y hay que comenzar con el video. El día de hoy nos toca carita lavada porque hay que descansar. De hecho me acabo de bañar, ya me sequé el cabello y todo. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, nuevamente puede que tenga polvo, lo cual es algo que va a pasar en todos mis cajones. Así que de una vez vayamos asimilando que aquí va a haber polvo. Aquí como tengo guardados los productos, igual en canastitas como las que les comenté en el video de depuración de productos de rostro. Y aquí tengo una de estas de Ferrero que de hecho quiero más como para acomodarlos ahí porque se ve bonito. Y si los tienes en una parte como estática, que no los estén mueve y mueve, no se rompen. Y esta es una lapicera. Así que vamos a comenzar primero con lo que tengo aquí afuera. Aquí está nuevamente la canastita y aquí vamos a poner las cosas que no queremos. Tengo dos paletitas de contorno, la de Bisú y la de Sanille. Prefiero la de Bisú, me gusta muchísimo más, pero la de Sanille me la voy a quedar para referencias o por si algún día les grabo algún videíto que tenga que ver con cosas de Sanille. También tengo aquí un kit de Benefit con este rubor que está divino, que de hecho este sí ya tocamos el pan. Y es de su línea Rock Actitude. Me gusta, este también me lo quedo. Y aquí está el iluminador que de hecho lo tengo aquí para que no se pierda. ¡Ay! De este no soy tan fan, pero me lo voy a quedar por si necesito alguna cosa para referencia o algo así. Mis dos blushes de Amor Us divinos. Me falta el tercero y yo siento que con eso ya la armamos. Veanlos, están hermosos. Los amo. Tengo aquí una paletita. Esta es una paleta de MAC. Y algo que me pasa con esta paleta es que todos estos rubores venían en unas... Bueno, excepto estos dos de aquí que son de Medicaid. De hecho este es el mismo que este, pero este está nuevo. ¿Qué pasa con estos? Estos rubores hay muchos que me gustan, pero ya están descontinuados. Los sacaron hace tiempo en unas paletitas de la marca que es el Javive. Unas que venían de acrílico y ya me existen. Lo que creo que voy a hacer será seleccionar los rubores que me gustan. Y me los voy a quedar en esta paletita porque la paleta pues yo la compré así. Es de las... ¿Cómo se llama esta cosa? Pro Palette. Y yo lo único que hago es pegarle una hojita de imán. Y ya aquí están mis productos depotados. De hecho de estas van a haber un par de paletas. Aquí tengo un ruborcito en crema de betabel. De hecho me voy a poner un poquito en los labios para no verme tan paliducha. Y bueno, este sí me gusta. Tiene mucho producto. Es un producto natural. Lo compré en una tienda naturista. Y este sí se queda por la onda de lo natural. Ahora, iluminadores que no me gustan es este de la marca Clean Color. De hecho tenemos un videíto donde lo probamos y no ilumina, no está cool. Esto no va a pasar. Este lo dejamos para acá porque se va a ir y esta va para acá con la cosa que nos quedamos. Tengo también este de la marca Mia Terra. Es un iluminador en polvo. Es una cosa que no me gusta para nada. Tiene mucho glitter. Es muy blanco. Tal vez como para sombra o para algún efecto de cuerpo no se vería tan mal. Pero para el rostro no va a pasar. Este lo voy a poner acá porque está bueno si a alguien le llama la atención como algo así. Para el cuerpo muy brilloso. Porque de hecho ni siquiera me gusta porque el brillo es como plátano. Es como blanco que a mí me gusta lo blanquillo. Tengo acá unas perlitas de Sanille. Que estas son perlas como rubor. Son en el tono número 4. Estas también las voy a poner para donar porque casi no ocupo perlas. También tengo aquí unas perlas bronceadoras de la marca Javive. Que igual yo creo que sí también se van a donar. Y tengo aquí estos cositos que no sé qué hacen aquí. Los voy a botar de una vez. Tengo dos paletas. Oh miren de hecho aquí está. Les voy a mostrar. Tengo aquí una de las paletitas estas de acrílico que les digo. En las que venían los rubores estos. Venía un rubor y un iluminador. Y estas paletas ya no las venden. Estaban muy cool. Y de hecho yo me quedé con esta. Y tengo me parece que otra. Por el hecho de que si regreso a maquillar. Esto me sirve para hacer mis muestras. Mis pruebas. Lo agarras así. Y aquí haces tu mezcolanza. Esta sí se queda. Y bueno. Tengo estas dos paletas de iluminadores. No lo sé. Esta sí me la quedo porque son iluminadores diferentes. Son de la marca Ocalan. La verdad es que sí están muy buenas. O sea a mí sí me gustan estos. Y son diferentes. Son iluminadores como exóticos. Esto sí me lo quedo. Y esta no estoy muy segura. Me gusta pero siento que casi no la ocupo. La voy a pasar adelante. Y vamos a darle la oportunidad. Porque los iluminadores no son feos. Déjenme le quito el plástico y ya se lo voy a quitar. No son feos. O sea están bonitos. Y sí están bien pigmentados. Pero ¿qué haces Bubu? Vean. Pero yo creo que como está hasta atrás. Casi no la ocupo. Y podríamos ocuparla más. Entonces que se quede. Que se quede. Además si regreso a maquillaria. Esa podría utilizarla. Y no tener muchísimos. ¿Cómo se llama? Iluminadores en la bolsa. Voy a juntar esto para acá. Y esto para acá. Oigan. Aquí les pongo el primer comentario al coiris. Muchísimas gracias por estar aquí. Por acompañarme. Por ver los videítos. Y comentenme aquí abajito. Si quieres seguir viendo esta depuración. Vamos con los productitos. Como en crema. Iluminadores en crema. Tengo este de Yves Rocher. Me lo regaló. La respetable. Está muy bueno. De hecho tiene como un pigmento. Muy similar a este. Pero en dorado. Y lo amo. Si este fuera en dorado estaría muy cool. Pero en blanco. No. Dorado se queda. Tengo este mega glow de Wet n Wild. Que de hecho esto se los mostré en un videíto de recreando el maquillaje de la paleta de Selena. Quiero que vean esto. Wow. O sea está potente. Este me gusta solamente que hay que agarrarle el modo. No es como que nada más te lo pongas así porque sí. Este se queda. Y tengo este de Viapol. Siento que tengo que darle más oportunidad. Porque no se ve feo. De hecho se ve muy similar. Pero no me gustó cuando lo probé la primera vez. Me lo voy a quedar nada más para probarlo. Y ahora. ¡Ay! Estos de Sanijen. Son buenísimos. Si no los han probado. Tienen que sí o sí probarlos. Me encantan. Yo tengo el tono 02 que es mi favorito. Y el 06 que es un poquito más bronce. Igual son así liquiditos. Hermosos. Preciosos. Y les voy a mostrar el. Este que este es más bronceadito. Y este lo tengo por si algún día me quiera hacer algo como en el cuerpo. Se ve hermoso. Se ve hermoso. Me encantan. Estos también se quedan aquí conmigo. Bien a lo bueno. Porque de aquí solamente ocupo cuatro tonos. Y no los ocupo tanto. Pero me gustan. Entonces de estos sí me voy a quedar con estos cuatro. Son unos sticks de la marca KJ. Y me quedó varios tonos. Vamos a hacerle un swatch a uno. Que este es el Nude. Este es el Nude. Se los voy a mostrar aquí. Es como una cremita iluminadora muy bonita. Y este sí me lo quedo. El único que voy a estar donando de aquí. Y se va a la donación. No como a la basura. Es este que es el tono bronce. La verdad es que casi nunca lo utilicé. Y está bastante nuevo. Si ustedes le sacan aquí va a seguir saliendo producto. Otra bolsita de estas de sílica. Y así terminamos. Este cajón. Bueno. O este apartado. Hoy vamos a hacer la depuración diferente. Quiero sacar todo del cajón. Y después volverlo a meter. Siento que así se va a ver tal vez un poquito más impactante. De cuánto es que depuramos. Y bueno. Ahora vamos con esta cajita que tengo aquí de Ferrero. Y aquí tengo un iluminador de prueba que me regalaron hace tiempo. Casi no lo ocupo porque está así. Entonces esto se va a donación. Tengo esta paletita de highlighters de City Color. Y también tengo esta otra de City Color. Que yo juraba que estos iluminadores eran rositas. Y para nada. De hecho son super mega bronce. Están buenos. O sea. Sí están cool. Y sí pigmentan. De que tú dices. Su máquina. Qué pigmentación tan buena. No sé estos si quedármelos o no. Porque la verdad es que ya casi no los ocupo. O sea. No siento que sean productos a los que yo vaya. Ahora aquí tengo unos iluminadores de Wet n Wild. Mega Glow. Buenísimos. Me encantan. Estos sí que sí se quedan conmigo. De aquí siento que sí me voy a quedar con muchas cosas. Porque me gustan mucho los productos que tengo. Una brochita de Puba. Con esto me aplico rubor cuando no quiero como que sacar todas mis brochas. O digamos que ya llegó el muffin. Agarro rápido un rubor. Y pascotelas, pascotelas. Y ya andamos ruborizadas. Queda mi paletita de Lour. Estos iluminadores me gustan porque son muy sutiles. Muy naturales. Sí brillan. Pero no es el super mega brillo potente, intenso. Este es un brillo más natural, más sutil. Y este sí me la quedo por eso. Porque me gustan iluminadores que brillan así, intenso. Y este me gusta por lo mismo. Porque te da esa versatilidad. De poder estar un poquito más relajada. Tenemos otro iluminador de Sanille. Otro no. Un iluminador porque el otro no sé dónde quedó. Tenía otro. Este igual me lo quedo nada más como por referencia. Pero voy a ver si no es como el de la paleta. A ver, espérenme. Podría ser como este, pero creo que no. No, de hecho el de la paleta ni siquiera brilla tanto como este. Entonces este sí se queda. La paleta sigo pensando si quedármela o no. Pero yo digo que sí. Y tengo aquí esta mini brochita. Esta no sé en dónde venía. Entonces esta sí se va. Acá donación. A lo mejor a mi hermana le sirve. Para eso que anda luego practicando. Así terminamos con esto. Vamos con rubores. Aquí es donde tengo todos mis rubores. Y tengo todos los rubores de Bisú. Obviamente estos se quedan. Tengo el de Mary Kay que les mostré en mis rubores favoritos para verano. El Strawberry Cream. Este obviamente se queda. Tengo aquí uno que era un delineador. Un labial, perdón. En gel. Esto ya está muy viejito. Yo creo que de esto ya me voy a deshacer. Vamos a tirarlo. Tengo uno de Cermat. Este está divino porque tiene aquí una esponjita. Entonces tú te lo pones así. También se los mostré en mis rubores favoritos de verano. Porque está muy cool. Me gusta mucho. Tengo un blush en crema. Está ya acabado. Desgastado. Y sigue funcionando. O sea, el rubor sigue estando aquí. Y está bonito el tono. Pero ya está viejito. Entonces yo creo que este sí ya no. Y ya casi no lo ocupo. Entonces. Entonces, entonces. Yo creo que se va. Además tiene mucho brillo. Y ese brillo como que no me termina de convencer. ¡Ah! Estos rubores están muy bonitos. Son de la marca Oriflame. Pero ya ni siquiera los tienen en existencia. Y no los ocupo tanto. Prefiero los de Bisous. Siento que estos no pigmentan tan bien. No es que no los tengan en existencia. Es que lo que pasa con los productos de catálogo. Se dan cuenta que luego los van como rotando. Y luego ya no hay. Este también se va. Y este es otro ruborcito en tarro. Pero este me encanta. ¡Ah! Este sí no sé si deshacerme de él. Yo creo que sí porque no lo ocupo. Lo tengo aquí y nunca lo agarro. Pero ven qué bonito color. Es como un cafecito. No. Se va. No lo voy a pensar tanto. Se va a ir. Italia se queda. Este igual es de Sanijé. Lo tengo aquí también para referencia. De hecho creo que de aquí era la brochita. Ajá. Creo que iba aquí la brochita. Este se queda también. Tengo este de Lourdes que me encanta. Me encanta muchísimo. Es el Rose Garden. Está divino. Súper potente. Pero está muy bonito. Tengo también acá este de... ¿Cómo se llama? De Jordana. Muy bonito el color. Muy pigmentado. Pero casi no lo ocupo. Entonces cerra. Tengo esta sombrita. Y esta la utilizaba como rubor por el tono. Porque me gustaba como ese tono moradito. Pero dejé de usarlo hace mucho tiempo. Y la sombra es buena. Pero tengo una paleta que tiene un tono muy similar. Entonces yo creo que esta sombra... Pues esta se va. También. Y tengo aquí el único ruborcito de Julia Sánchez. Es una marca mexicana. El rubor está bonito. Pero igual siento que tampoco lo ocupo mucho. Entonces yo creo que también se va a ir. Me gustaría probar más cosas de Julia Sánchez. Si saben dónde podría comprarlas. Déjenmelo aquí abajito. Para que hagamos un videíto probando productos de Julia Sánchez. En lo que me desmaquillo mis rubores, iluminadores y lo que traigo aquí. Quiero hacer una pausa publicitaria. Los productos que les estoy mostrando ahorita no es con afán de presumir. Y no voy a tirar las cosas estas a la basura. Estas cositas se van a ir a otra casita donde les den un mejor uso. Tal vez a mí no me gustan por el tono. No me quedan por el tono. Pero no son productos malos. Los productos que están malos los estoy dejando de esta parte. Excepto esto que no sé si quedármelo o no. Pero está separado. ¿Vale? Solo quería aclarar eso. Y en esta canastita tengo iluminadores. Vamos aquí también ir muy rápido. Este de color tono obviamente se queda. Lo amo. Pro Lux. Me fascinan. Se quedan. Los amo. Tengo todos estos de Bisú. Se quedan porque los amamos. Ya saben que aquí amamos Bisú. Lour. Y esta sombrita de... De Bogue. Que yo lo utilizo como iluminador. Está divina. Y esta también es una sombra de Lour. También se quedan. Tengo este de Essence que es el So Glow. Es un iluminador en crema. Ay no lo puedo abrir. Está bonito pero... Ay siento que ya casi no lo ocupo. Entonces... Y yo creo que es como por el tono. Como que no... No sé. No fluyo hacia él. Ay. Fíjense que con los iluminadores me está costando más trabajo. Y tal vez no lo agarro tanto porque está como en los iluminadores en polvo. Y no en cremita. Me lo voy a quedar. Y si no lo ocupo lo sacamos. ¿Vale? Este es un bronzer de Cermat. Pero es un bronzer con brillo. Entonces por eso lo tengo ahí. Lo tengo aquí. Me encanta. Igual súper mega pigmentado. Lo amo. Este sí se queda. Oh se queda. Iluminador de Italia. Me gusta mucho. Bastante pigmentado. Muy bonito. Este también se queda. Y ahora sí se viene lo bueno. Perlas iluminadoras. Estas no son malas. Pero no soy tan fan. Siento que se les llega a quitar un poquito la capa brillosa. Y tienes que tallarle muy duro. Y se me da un poco de flojera. Entonces por eso mismo no los ocupo. Pero son bonitas. Son tonos bonitos. Y de hecho este es como mi favorito. En el tono fulgor. Es el que más me gusta. Este es de la marca Javive. Pero este se van a ir a otra casita. Yo no las ocupo tanto. Tengo también aquí este iluminador. De la marca de Kjell Javive. Es como en crema. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Yo creo que. Ah que difícil. No lo sé. Lo voy a poner acá en el espacio de no lo sé. Y ahora. Una cosa que tienen todos estos iluminadores de la marca de Kjell. Sacaron distintas versiones. Y de hecho esta es una de las primeras. Y a mí no me gusta porque esta es una fórmula y esta es otra. Lo cual. Los tonos no son feos. Los tonos se ven bonitos. Pero este que es el Twilight. Oh. Casualmente es el mismo que tengo aquí. Vean cómo se ve aquí. Y este que viene en polvo. No pigmenta tanto. Como el de crema. ¿Se dan cuenta? Es una iluminación muy diferente. De estos sí hay algunos que me gustan. Pero no los ocupo tanto por lo mismo de que digamos que no sé cuáles son los que me gustan. Vamos rápidamente. Tengo estos exóticos. No les doy uso. Y no iluminan tan cool. Tal vez esto como sombra no estaría tan feo. Porque podría ser como una sombra como menta. Una sombra azulita. Y una sombra como oscura rara. Porque este color está raro. ¿Ven? No. Ni el morado. Este morado de hecho está casi igual que el de Bizu. Que pinta bien feo. O sea que no pinta tan cool. Vean. Les voy a hacer un swatch. Es como muy polvoso. Si quisieras ocuparlo como sombra estaría bien. Pero como iluminador no. Entonces estos se van para acá. Este se queda acá. Este. Este yo creo que es el que más estuve utilizando. Que es en el tono Sunlight. Y vamos a hacerle aquí un swatch. ¿Ven? Este no está tan feo. Pero tampoco me convence. Entonces yo creo que de esto sí me voy a deshacer de todos. Este también me gustó bastante en su tiempo. Es en el tono Glow. Y. ¿Ven? O sea como que no es el brillo al que yo estoy acostumbrada. Como por ejemplo. O bueno. No al que estoy acostumbrada. Sino al que me gusta. Como por ejemplo este de Color Tone. O sea si hay mucha diferencia. Entonces. Yo creo que todos estos literal así como están. Se van a ir aquí a la donación. Porque puede que alguien que quiera una iluminación muy sutil. O que les quiera dar una oportunidad como sombra. Les puedan servir. Y bueno. Voy a limpiar mi cajón. Voy a limpiar cada producto. Igual los productos que voy a donar. También. Voy a limpiar. Voy a limpiar el cajón y cada producto. Igual los productos que tenemos aquí para obsequiar. Para nuevas casitas. Los voy a limpiar. Aquí tengo agüita con pinote. De hecho así fue como limpiamos la vez pasada. Y vamos a comenzar con la limpieza de hoy. Listo. Ya limpié todo. Y ahora vamos a acomodarlo nuevamente. Vamos a poner este aquí. Y este lo dejamos aparte. ¡Ay! La alarma, la alarma. Ok. Ahora vamos con los iluminadores líquidos de flash crema. Y algo así queda mi cajoncito de rubores e iluminadores. Estoy muy contenta por lo que acabamos de hacer. Aquí les pongo el otro comentario. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme y por ver este videíto. Siento que nos fue bastante bien. Sí sacamos varias cosas. Aquí les pongo un antes y un después. Estoy muy sorprendida y me siento muy contenta. Nuevamente les digo que los productos que están aquí se van a ir a una nueva casa. Recuerden tener este tipo de bolsitas de sílica en sus maquillajes para evitar que haya humedad en sus cajones. Y pues nada. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Y cuéntenme si quieren ver una siguiente parte. Que el siguiente cajón es el de pestaña postiza, rimes, productos de cejas. También ese va a estar bueno porque tengo varias pestañas que me gustan. Y no sé si ya las voy a tirar o me las voy a quedar. Ya lo veremos. Ya saben que me ayudan mucho, mucho, mucho si me regalan like. Se suscriben aquí abajito y activan la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada que subimos videoíllo nuevo. Les mando mucho, mucho gusto de arcoiris. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.